Había una guerrera jalando su dragón Ven a la bañera, el dragón decía no Y jala, estira, la trenza es fuerte, más fuerte que un dragón Ah, mucha espuma hace que mi pelo sea fuerte Así, sí, sí, más fuerte que un dragón, gongón Nueva línea Johnson's Fuerza y Vitamina Pelo más fuerte y con triple protección contra quiebres En la cabeza de los niños, solo lo que es de niños Adiós